Mi princesa arreglándome las cejas porque me voy a aflojer hacérmela Y aquí da el cahueta chavos, una cahueta Brillemos Y aquí da el cahueta y ahí de location Y aquí da la liberación Y ahí de los cielos También había cioè Comunidad Y aquí ¿Qué vas a decir, Laura? Y aquí estamos, y aquí nos quedamos Ya lo sabes Bebé para los pulitos, bebé Yo lo quería, pero no quedó de otra O sea, yo dije que dos cervezas y me llevo a mi casa Ya llevo ¿Cuántas llevamos? Veinte No, Marica, llevamos cuatro a todos Veinte Ya va doce por cuatro Muchas, muchas Cuatro a todos Muchas, muchas Es martes, Marica, no se hacen nunca Son muchas, son muchas Ni un poquito Ella volvió a la vida Bella, saluda, di que estás bien Estoy bien Bien mal Tengo suel Pero Deja, vale Aún me faltan diez cervezas Ahí no se ven, pero faltan diez Muchas gracias 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 Dad